Hey amigos y amigas soy FreakyPS3 y este es mi primer unboxing que me he pillado dos juegos del game vamos a ver qué juegos uno es Metal Gear Solid HD Collection con el Metal Gear 2 y el Metal Gear 3 y uno de Play 3 que es Spec Hops Deathline y el demo a mí me gusta mucho vamos a ver vamos a ver lo que tiene joder aquí ahora ahí estamos con los juegos el juego y las instrucciones dos instrucciones campaña ya subiremos ya subiré la historia entera en mi canal en mi canal tendréis la historia entera el Spec Hops Line vale lo subiremos muy chulo el juego ya veréis muy currado bueno y el Metal Gear hombre un jugazo para PS Vita a mí mi juego favorito es el 2 en el Bunker no sé si habéis jugado al 2 por el Bunker llevamos al Solitechnic y y luego con el Raiden que dentro de nada se atacarán bueno el año que viene principios bueno pues venga nos vemos en otro vídeo like favoritos comentáis si queréis algo hasta luego paseamos amigos